En Holanda, una ONG ha creado una niña virtual para atrapar a cientos de pedófilos en todo el mundo. El grupo quiere llamar la atención hacia una nueva, creciente forma de explotación conocida como turismo sexual infantil por cámara web. Veamos. El grupo quiere llamar la atención hacia una nueva, creciente forma de escuchar una nueva, creciente forma de escuchar una nueva, creciente forma de escuchar una nueva. Este grupo de derechos humanos asegura haber identificado a más de mil pedófilos. Lo ha hecho, como veíamos, a través de esta imagen generada por computador de esta niña filipina. Los implicados estaban dispuestos a pagar para ver a la pequeña frente a la cámara. Creamos una niña virtual filipina de 10 años. La llamamos Suiri y la pusimos en Internet. En tan solo 10 semanas, rastreamos a mil hombres de distintos lugares en el mundo. Que estaban dispuestos a pagar a Suiri para que realizara actos sexuales en frente de la cámara. Identificamos a estos depredadores fácilmente. Encontramos sus nombres, direcciones, número de teléfono. Y como prueba, les tomamos fotos y los grabamos en video. Hoy le hemos entregado un disco duro con toda la información de estos depredadores a las autoridades. Y tan solo en Filipinas este tipo de turismo cuenta con decenas de miles de víctimas. Patricia.